hola amigos de youtube bienvenidos a su canal williams gameplays qué tal cómo están espero que estén de lo mejor les traigo un nuevo vídeo para informarle que playstation te sientes bien playstation son y te sientes bien está regalando playstation plus así como lo oyes playstation plus vamos a notificaciones me han regalado 15 días de playstation plus totalmente gratis está comunicado ok les explico mi playstation plus está por vencerse el día 27 es decir dentro de dos días que sucede me han regalado 15 días me han extendido 15 días más de suscripción totalmente gratis así que la tendrá hasta el 10 de abril del 60 años que entonces continúa accediendo a juego multijugador los juegos del mes que deben estar por salir pronto y disfruta y gracias por jugar términos y condiciones aquí están así que me han dado 15 días más de playstation vamos a ver si es verdad a mí se me vencía el 27 de marzo vamos a ver vamos un momento configuración información de cuenta nuestra información de cuentas la cuenta vamos a la cuenta suscripciones la playstation plus ok todos saben inglés porque mi cuenta de eeuu y aquí esta gente aquí está es totalmente cierto hasta el 4 de perdón hasta el 10 de abril tengo mi cuenta de playstation plus totalmente gratis los últimos 15 días así que bueno gracias sony gracias playstation y bueno aprovechar estos 15 días gratis y y bueno y después a suscribirme nuevamente no sé si con eeuu con latinoamérica bueno ahí ya veré y estaré avisándoles qué hacer así que bueno pero que a ustedes también les haya pasado revisen me verifiquen comentenme si les ha pasado igual les han dado 15 días les han dado un mes les han dado un año no les han dado nada adiós